¡Atención! Para comprender este episodio, es aconsejable que veas el especial de primer aniversario de Retropocon. Link en la descripción. ¡Marzo bizarro! De una angustia hoy, les habla Itor Molina. Hola, soy Escapocon, y esto es Retropocon, vuestra máquina del tiempo videojueguil. The John Show es una serie creada por John Dimiko. Bueno, creada... John se dibujó a sí mismo en Paint, y el resto de personajes son o vagos estereotipos o robados de otras cosas que, a su vez, suelen ser parodias o montajes de YouTube Pub. Ya explica más a profundidad lo que The John Show hacía mal en el especial de primer aniversario de mi programa, y en el video de Itor Molina, como arreglar The John Show. Cuando John vio el video, no solamente nos ofendió, sino que además planeó hacer un remake. Nos agradó muchísimo la idea. Al fin y al cabo, aplicar las críticas constructivas demuestra madurez e interés por hacer algo bueno. Casi todo lo que hago son ideas que pasaron por cinco reciclajes y depuraciones hasta solidificarse en algo de mi agrado, como Marzo Bizarro. Mismamente, el primer remake no estaba mal del todo. Aún seguía teniendo fallos y personajes robados, pero al menos aprendió a desarrollar mejor sus historias. El episodio que hoy nos reúne es el sexto, Bizarro, el más largo e inaguantable, que ya tuvo una reedición por el lauler Agito. El argumento consiste en que John y sus amigos son capturados por versiones bizarras de ellos mismos, y al final son salvados por Ouigi. O Agito, dependiendo del continente en el que lo veas. Es mocos por babas. Ouigi es un deus ex-máquina porque sale de la nada para salvar la situación, mientras que Agito califica como Gary Stu, un avatar del autor que es bueno en todo, menos en hacer su propio moveset. Si esta historia suena de algo es porque plagia un episodio de la serie de YouTube Hub, The Link and King Show, que a su vez es un tributo a Bizarro, un episodio de Silas 2021, una parodia de la serie de Hanna-Barbera, Silas 2020. El primer acto es prácticamente lo mismo que el original, porno de torturas supuestamente creativas. Con el extra de robar algunos chistes de mi reseña. O poner el reparto de Retropocón y al Dr. Pandemia en la intro como si fuesen personajes recurrentes. El gran problema de estos remakes es que debes ver demasiadas cosas para entenderlos. No hablamos de pequeños easter eggs para reírse de errores previos o cosas que no envejecieron bien. En primer lugar, la serie original parece ser canon. Se supone que los remakes son o para mejorar algo malo, o para introducir algo a nuevas generaciones. Si necesitas ver las versiones originales para entenderlo, ambos propósitos se van al garete. No es que enlace con trabajos previos suyos, que también, sino que se toma como secuela espiritual de demasiadas series de YouTube Hub. Como Garza en Ritard, Link and King Show, The Frollo Show y los vídeos de Chile. Si el original tenía a Wiggy, este tiene... No, claro que tienen a Wiggy otra vez. Porque hay que hacer más referencias hasta que a los 10 minutos empiece el material nuevo. Y con material nuevo, nos referimos a batallas RPG. Ya en el remake de John's Monster fue bastante redundante poner, no una, sino dos batallas RPG. Ni siquiera son peleas interesantes. Estos RPGs falsos tienen gracia cuando hay creatividad en los ataques y ves como luchan los personajes. Pero aquí, los ataques no referencian nada y no vemos como combaten. ¡Juan Merienda! Al menos dejan de lado las risas enlatadas. Cuando el episodio debería haber terminado, solo llegamos a la mitad y aparecen más bizarros. Entonces viajan al espacio, donde parece que hemos pasado desde John's show a Mega Man X. Pero en realidad, esta escena enlaza con otra serie de John llamada Saving Cosmo, que básicamente es Mega Man X con Shipping. Saving Cosmo ni siquiera existe, ni como juego ni como vídeo. Es algo sacado completamente de su wikia. Porque si existe una wikia, no tiene por qué existir fuera de la wikia. ¿Para qué molestarte en hacer cosas si puedes escribir sobre ellas y fingir que existen? En este momento vemos la historia de Transfondo de Wiggy, que roba escenas de los vídeos de Chile. Mi mayor pega con John Dimiko es que se exige demasiado poco. Esta escena pudo haber sido graciosa si en vez de mostrar flashbacks a la serie de otro, la hubiera parodiado con sus propios personajes. Johnstain y Robo son estereotipos sobre los que no se molesta en construir. Si se exigiera tan solo un poquito más y dibujara nuevos personajes en vez de recortar, eventualmente haría cosas más sustanciales y propias. No hay ningún tipo de consistencia. A veces es The John's show, a veces es Saving Cosmo. ¿Cómo pretenden que entendamos las referencias y los cameos sin ningún tipo de contexto? Pasamos a una escena bien larga que nos explica el origen de Bizarro a John. Un Terminator cambia formas, que es también The King del episodio previo. A decir verdad, me agrada la idea de que haya continuidad entre los episodios, aunque no tenga sentido. Hubiera sido un giro interesante para el final de la temporada que todos los villanos fuesen el mismo cambiando de aspecto. De no ser porque Chincherrinas hace lo mismo con Ronald McDonald. Tanto la backstory de Wiggy como la escena de exposición se resumen a que es el elegido. John se libra de Senunger y Stu atribuyéndole ese rol a Wiggy. Es decir, cae en el cliché de rebote. Pero el cliché del elegido sólo funciona cuando hay una profecía que lo respalda. Y aquí se la saltan. Si no se la saltan, está disponible en la versión extendida de la Wikia. Después de otro RPG con elementos de Dragon Ball, Wiggy destruye el mundo con el meme del Falcon Punch que no ha hecho gracia desde 2006. Cuando el planeta se destruye, vemos varios cameos aleatorios contemplando la explosión. Incluyendo un servidor. ¡Ja, ja! ¡Allá va mi único aporte fuera de la Wikia! Continuity Muscles. Oh, mira, es John Dimiko. ¿Recuerdas que esta serie era sobre él? Tuvo que robar el protagonismo a Wiggy en el último momento porque su carta nombra al nuevo elegido. ¿Y recordáis ese horrible chiste final de la chica embarazada que estaba en la versión original? ¡Lograron empeorarlo! I wonder what's for dinner. Quit playing me. Hey, dumb fucking idiot. I'm pregnant. I'll call you the sexual harassment police right now. Hey, excuse me, princess. No puedo comprender cómo le hacen ese mal al pobre cerdo, él no hizo nada. En conclusión, el remake de Bizarro es tan malo como el original, o tal vez hasta peor. Es un buen ejemplo de cómo más no equivale a mejor. Todos los fallos del original están presentes, desde los cameos innecesarios hasta las escenas plagiadas. Los nuevos personajes no aportan nada, el intento de continuidad resulta muy confuso y el episodio simplemente se toma demasiado en serio con el elegido y los flashbacks. The John Show pega muchísimo más como una serie animada corriente con un par de elementos fantásticos y muy enfocada en el humor. Este episodio hace todo lo contrario. Es una historia casi de ciencia ficción con drama y acción, lo que no va a funcionar con lo surrealista y desastroso que es el planteamiento. Si hubiera querido hacer un tributo a Wiggy y los vídeos de Achille, habría funcionado mejor a modo de vídeo independiente como muchos fans hacen para no cagarse en la reputación de sus trabajos personales. Es como si Smash Bros. LoL, LoL Nova o LoL of the Dead formasen parte de The Frodo Show, Retropoconja y Tormolina Versus. Simplemente no puedes mezclarlos. En definitiva, este remake es la prueba de que la historia de los bizarros, por muchos remakes, tributos o parodias que tenga, parece que está condenada al fracaso. Salvo el especial de aniversario de Retropocon. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Espera, que hay una escena después de los créditos. No, no, no hay ninguna. Es otro de sus... clips random. ¿Qué haces en John Show? Que no soy yo, es un maldito clip random que no enlaza con nada. De acuerdo. Como se te ocurre hablar de mi doppelganger, hago un canon en el que te hizo cha... Allá va mi único aporte fuera de la wikia. Allá va mi único aporte fuera de la wikia. Allá va mi único aporte fuera de la wikia. Allá va mi único aporte fuera de la wikia. Allá va mi único aporte fuera de la wikia. Allá va mi único aporte fuera de la wikia. Allá va mi único aporte fuera de la wikia.